Tanto escritor como ilustrador de esta historia, Benjamin Lacombe, tienen unos cuantos libros publicados como Madame Butterfly, Retratos Gatunos, Ondiana, etc. Sebastián Pérez es matemático pero ha trabajado con Benjamin Lacombe en varios libros. La historia está escrita a través de un diario e intercambio de cartas entre distintos personajes. Esta historia transcorre entre 1914 y 1916 en Rusia y Francia. Va de un botánico ruso que se llama Aleksand Bogdanovich que es enviado por Rasputin, el consejero del zar Nicolás II, para estudiar el elixir de la inmortalidad. Aleksand decide ir a un bosque de Francia que es famoso por sus plantas curativas. Empezó a estudiarlas y un día se encontró a un ser diminuto. A partir de ese momento empezó a interesarle estos animalillos. Durante este tiempo recibe cartas de su hija y esposa, de su amigo y amenazas de Rasputin. Aleksand Bogdanovich es un botánico ruso. Irina Grucheski es la esposa de Aleksand Bogdanovich. Elena también llamada como Nina, hija de Aleksand e Irina. Rasputin el consejero del zar Nicolás II y los seres fantásticos. Lo que más me ha llamado la atención de este libro es que han puesto personajes inventados, personajes históricos y personajes fantásticos. Me ha gustado muchísimo este libro porque la historia me ha parecido completamente como real, aunque no lo sea, y por las ilustraciones y troquelados. Yo se lo recomendaría a la gente que le guste la fantasía y el arte. Gracias por ver el video.